Para trabajar o recordar, siempre hay una norteña que te ha de gustar. Magia digital, espectacular, magia digital. Con ellas, al aire. XHH, transmitiendo con cien mil watts de potencia. 100.7 megahertz, la magia está en tus oídos. Desde Chapultepec, 316, Edificio Mega Radio, Colonia Pauhtémoc, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Magia digital, 100.7. Una emisora de Mega Radio.